Un rifle mini 14, calibre .223 No le pide nada al cuerno, ni al R15 también Aunque no es muy conocido, es arma de alto poder Un cargador de 40, y uno de 100 también Al dispararlo un valiente, tiembla el diablo también En un pueblo de guerrero, muchos lo conocen bien En la sierra se pasea, tranquilo ese hombre valiente Carga su mini 14, se oye cantar en los montes Ella lo ha demostrado, que si pelea por su gente No les voy a dar su nombre, ahorita en mi cantar Una cosa si les digo, que es bueno para tirar Siempre trae 300 tiros, y hay veces que carga más Le mataron un sobrino, apenas de 15 años Él se llamaba Delfino, Hernández fue su apellido Él era muy jovencito, él apenas era un niño Un día 3 de febrero, se le ocurrió al asesino Bajo al pueblo a pasear, se paseaba muy tranquilo Se encaló al tío de Delfino, ahí lo agarró a tiro Le di un balazo en un brazo, ahí lo dejó tuyido Traiba su 45, no disparó ningún tiro Cantaba el mini 14, y lo hacía en su propio estilo Hay muchos que no lo creen, dicen que esta arma no existe Es que no es muy conocida, pero señores si existe Hecho en Estados Unidos, y es de grueso calibre